¿Cómo han cambiado Bogotá y Cundinamarca? ¿Quién manda en la casa? ¿Dónde hay más gente viviendo sola? ¿Más carros por familia? ¿Más niños? ¿Cómo va la salud, la educación? ¿Ha mejorado la calidad de vida? Descubre esto y mucho más en la presentación de resultados de la segunda encuesta multipropósito para Bogotá y primera para 31 municipios de Cundinamarca. 27 de julio, 9 a 12 del día. Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor. Transmite en directo Canal Capital. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Traducido por Marie Arias